Música Quiero expresar primeramente este saludo reverente a todos los ciudadanos de nuestro cantón al cumplir los 196 años de vida independiente. Quiero agradecer al Presidente de la República porque nos consideraron entre los tres cantones de la provincia de Loja en esto que se denomina Misión Agua y Saneamiento para Todos. Y los favorecidos van a ser nuestros hermanos y hermanas de la parroquia del Tablón. Una inversión de 559 mil dólares, la cabecera parroquial y cuatro barrios aledaños servidos. Esto significa más del 50% de los habitantes de esta parroquia que van a tener agua de calidad. Nuestro país ha pasado por momentos complejos a nivel político. No era la alternativa enfrentarnos entre ecuatorianos, la alternativa era construir. La alternativa era buscar el consenso, puntos de encuentro. Y más aún, un proyecto liderado por nuestro señor Presidente Constitucional de la República, el licenciado Lenín Moreno Garcés, ha superado la confrontación, el odio y la desesperanza.